La amnistía inconstitucional ahora es plenamente constitucional y se pretende que los ciudadanos olviden lo que ocurrió y lo que supuso, el proceso independentista. Quien firma esa ley aspira a que todo se olvide, a que se olvide todo lo que van a ver. Gracias a la amnistía nada de esto ha ocurrido. ¡Lutaren! 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 Salgan a la calle a votar. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El coraje y la valentía de millones de... Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho. ¡Lutaren! 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 A Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Suspengui els efectes de la declaració d'independència. Queda aprobada per 70 vots a favor. ¡Lutaren! 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 En aplicación del artículo 155 de la Constitución. Quinto rey plan. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Vamos a iniciar las sesiones del Curcio Galo. Listo para el Curcio. ¡Lutaren! ¡Lutaren! Conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del proceso. En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acadecidos en la década.